Jugador número uno, agresivo e imprevisible, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el agresor. Su táctica, presionar a sus interlocutores para conseguir concesiones. De momento la Unión Europea está a salvo de los aranceles, pero ahora Trump apunta a China. Exige a Pekín rebajar los aranceles sobre los vehículos estadounidenses y facilitar a las empresas de su país el acceso al sector financiero. De lo contrario, Trump impondría aranceles a las importaciones chinas. Arriesga mucho ya que China es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Estados Unidos se ve en desventaja en el mercado mundial. El lema de Trump reza, primero Estados Unidos, y su propósito es devolver la grandeza a este país. Prometió a sus electores que impulsaría la industria nacional y reflotaría sectores industriales como el del acero y las automotrices, que en los últimos años han perdido mercado frente a la competencia internacional. Jugador número dos, el jefe de Estado chino Xi Jinping, la competencia. China asegura no quiere una guerra comercial, sino ganar dinero. El gigante asiático es una potencia económica que defiende el libre comercio. Por esta razón, el anuncio de represalias no se ha hecho esperar y amenaza a Trump con aplicar aranceles a empresas como Boeing, Apple e Intel. Hasta ahora, la reacción de China fue, sin embargo, moderada. Grabará productos estadounidenses como carne de cerdo, fruta y vino por valor de 3 mil millones de dólares. China es el mayor productor de acero del mundo y exporta también a Estados Unidos. De enfrentarse a aranceles, podrían buscarse otros clientes, por ejemplo en Europa. China reacciona sin complejos. Aunque Estados Unidos imponga tarifas a la ropa china y productos de alta tecnología, China no deja de ser el primer acreedor de Estados Unidos y puede, por tanto, ejercer presión financiera sobre este país. Jugadora número 3, Cecilia Malmström, la comisaria de comercio en la Comisión Europea. La diplomática, que tiene que satisfacer a todos en la Unión Europea. Ganó el primer asalto a Estados Unidos. Trump anunció una extensión temporal de los aranceles al aluminio y el acero que llegan de Europa. Pero con ello no se acaba el juego, porque Estados Unidos espera una compensación. La Unión Europea busca apaciguar los ánimos en una guerra comercial que quiere evitar a toda costa, sobre todo Alemania, pues tiene mucho que perder. Su balanza comercial cuenta con un alto superávit, sobre todo en el sector automotriz. Trump busca cerrar acuerdos comerciales con la Unión Europea para proteger su mercado. De lo contrario, volverá a amenazar con aranceles. Si las negociaciones no progresan a su gusto, el conflicto transatlántico podría volver a prender.